Comienza el partido, aquí está rodando ya la pelota en la liga deportiva Parroquial San Antonio, pelota arriba, golpe de cabeza de Balareso Pelota arriba, cuidado, cierra bien, Davor Párraga con su portero Denny Zamora Zamora que la sacó, uy, ay, ay, que falta, que falta, que error aquí de Zamora, gol Gol, 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 ¿qué dice Mano? Hay Mano, hay Mano, pero estaba corriendo ya el asistente, ¿qué pasó allí? No, que no dice, sin embargo la gente de la Ampetra celebra el gol Sí, el gol es válido, sí señor, sí señor, la pelota adentro, golazo Gol de la Ampetra, en una falla, pero agarra fal del Denny Zamora, el arquero de la Espolis Se logra imponer, amplía la ventaja, en este caso ya Atención, aquí está la segunda, llegó, llegó, gol, 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 gol Gol de la Ampetra Estuvo para poner la segunda, Duman Herrera Camiseta número 17, pero qué descuido, los Bags Centrales lo dejaron que vaya Que vaya con la pelota, sacó el tiro cruzado al segundo palo del portero Denny Zamora, a ras de piso la pelota, besó la red, señoras y señores Tomó distancia, puentes, atención, la pelota viene en viaje En la 5.50, golazo, gol, 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 gol de la Espolis Junjairo Palacios, estuvo ahí para tocarla Finalmente apareció allí Darío Villasís El hombre que la pone la pelota finalmente en el fondo Parelán Petra lo hace con la zurda Aquí está, golazo, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Lampetra! David Ayobi, camiseta número 50 Pone la tercera para Lampetra Buen centro con zurda por parte del jugador Roberto Balareso Dentro de la 5.50 zona de arquero Llegó bien allí Ayobi aprovechando su estatura Un frentazo a pelota adentro Nada hay que hacer el portero Denis Zamora Aquí está Anderson Ahí está Anderson La puso aquí para Carlos Calderón ¡Gol! 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 ¡Gol de Lespolis! Señoras y señores Carlos Calderón Apareció ahí para marcar Primero pegó en el poste Y la pelota finalmente Se metió en el marco que defiende Dani Cabezas Otra vez recupera el equipo de la Espolis Esto va a terminar Atención ahora Termina, 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 termina Se acabó, concluyó Concluyó el partido Señoras y señores y señores de tu cancha Ha ganado el Ampetra por tres goles a dos Al equipo de la Espolis Termina, 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 termina e pago difference week Gracias.